Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Feria de Ciencias, este lunes 5 de agosto, en la Escuela Primaria Nº 2 de Carmen de Patagones, se llevará adelante la instancia distrital de la edición número 51 de la Feria de Arte, Ciencias y Tecnología. Participan delegaciones de diferentes instituciones de nuestro partido, de nivel inicial, primario, secundario y de adultos. Las Ferias de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología, en las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires, constituyen una instancia de encuentro y democratización de los conocimientos elaborados colectivamente por las y los estudiantes y sus docentes. Subsidios a la Energía, la Municipalidad de Patagones, a través de la Secretaría de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario, recuerda a la comunidad que se habilitó un espacio en la mencionada dependencia para facilitar las inscripciones al registro de acceso a los subsidios a la energía. Quienes deseen acceder al servicio deben dirigirse a las oficinas ubicadas en Calle Roque Sáenz, Peña y Berto Arelo, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12.30 horas. Capacitación en RCP y Primeros Auxilios, el próximo martes 6 de agosto, a las 14 horas, la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Patagones, dependiente de la Secretaría de Gobierno, llevará adelante una nueva jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios. Será en la Escuela Nº 30 de Cardenal Cagliero y se realizará en colaboración con la subdelegación local. Intendencia Ricardo Marino.